hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a war banners una nueva misión está disponible eso supone nuevas oportunidades de hacer dinero y también de ayudar a la gente de la zona en esta ocasión tenemos que echar una mano con unos niños que parecen haber sido secuestrados así que sin más demora comenzamos por aquí y es más los campesinos están dispuestos a unirse a nuestro grupo y nos piden permiso para ello y nosotros les decimos que claro que sí cualquier ayuda es bienvenida después de todo un día dando vueltas buscando por todos los campos y habiendo detectado ya un rastro de huellas pues parece que el rastro se hace más tenue más ilegible y todo el grupo se encuentra cansado hay dos opciones sentarnos a descansar un poquito o bien seguir la búsqueda porque el negromante junto con su ejército de esqueletos están con esos niños y eso no puede ser un buen síntoma de nada así que en vez de descansar vamos a continuar cada minuto podría ser precioso la búsqueda sin embargo se sigue complicando según nos va contando la historia y tenemos tres opciones esto no tiene sentido está demasiado oscuro deberíamos acampar y esperar a que amanezca la segunda opción pues es algo que nos dicen por aquí la noche pues resulta ser bastante clara tenemos oportunidades de seguir adelante presiento que los niños se encuentran cerca y por otro lado podríamos alertar a los secuestradores si encendemos antorchas pero iluminar el camino sería una opción también muy importante para continuar su persecución vamos a escoger la opción central esta segunda opción de la noche parece ser bastante clara podemos continuar y presentimos que los niños se encuentran muy cerca de esta ubicación venga vamos a ello esto supone pues que nuestras tropas los espadachines han sufrido una pequeña penalización bueno no importa somos gente dura curtida en combates y aquí estamos una pequeña penalización a la salud por ejemplo de este espadachín que tenemos aquí y la estamina que no está para tirar cohetes ni mucho menos así que me quería comprobar yo la moral 25 de 50 vale no está mal podría estar estar mejor pero nos tendremos que conformar con lo que tenemos venga vamos a ubicar a nuestras tropas como siempre los arqueros en la segunda línea así me gusta más a mí y tú también ponte ahí en esa posición porque estás un pelín dañado comenzamos la batalla contra exactamente que unos esqueletos que me imagino yo que tienen visión universal genial nosotros tenemos penalizaciones por encontrarnos en la noche y ellos pues tienen por lo que podemos ver unas claras mejoras por moverse en este entorno bueno y algo importante tenemos aquí a una nigromante que nos lo va a poner bastante complicado yo creo vamos a ver qué tal se nos desenvuelve la situación vamos a por ello en principio a ver tenemos alguien con una botellita incendiaria creo recordar que sí no sé quién de vosotros tiene esa botella tú tienes la botella incendiaria pues nos va a venir genial para poder aportar un poco de luz a esta situación ven por aquí muchacho avanza hasta esta posición tú también ponte aquí a su lado nuestro jefe que se ponga aquí también pero mirando hacia allá mejor muy bien así y tú ahí estás encantador quédate también mirando en esa posición tú que estás más dañado mira si te colocas aquí en este flanco protegido por estos arbustos mirando en esta dirección perfecto o si nos avisan sobre la estamina y la moral que son importantes y estoy de acuerdo muy muy de acuerdo arqueros por favor avanzadas hasta estas posiciones ahí también perfecto y nuestro líder pues que en cualquier momento puede soltar un grito de guerra un lamento heroico para incrementar la moral así que hay que tenerlo en cuenta porque es posible que lo necesitemos venga siguiente turno se mueven los aldeanos se mueven también los esqueletos con una velocidad pasmosa la leche como corren cualquiera diría que están muertos a ver podemos atacar con nuestros arqueros 15% 20% oye pues si aquí hay un 20% a por ello la verdad compruebo que aquí hay una hoguera si llegásemos hasta aquí sería bueno lanzar la botella pero creo que no voy a tardar tanto en lanzar la botella con el líquido inflamable de hecho me convendría lanzarla yo creo que cuanto antes a ver de momento no de momento no porque es que no hay enemigos muy cerca que podemos dañar y ya se trata también de eso de causar un poquito de daño si se puede podría estar bien si las unidades se incendian trata de acuerdo pues ahora que espera tenerlos un poco más cerca a estos bichos 20% por aquí un disparo por allá ha perdido vale pues vamos a aguantar aquí el tipo con una posición defensiva venga tú también posición defensiva tú también te puedes poner aquí en una posición defensiva sería idóneo no aquí espera un momentín no quiero activar eso quiero activar esto otro mucho mejor así y tú también posición defensiva y a ti te va a hacer realmente mucha falta ahí estás venga siguiente turno que se muevan los aldeanos mientras se centren en ellos mejor que en nosotros vamos a ver y ahora sí ahora vamos a lanzar esta botella incendiaria vamos a tirar aquí genial bueno pues asunto arreglado arqueros que podéis hacer algo interesante en 20% pues a por ese vale y falláis el tiro volvéis a fallar el tiro así no vamos a ir muy lejos la verdad es que no tú puedes atacar aquí ataca vale y tú puedes atacar aquí no puedes ah vale que ya tienes todos los puntos de acción consumidos y a ver si puedes asestarlo un golpe a ese esqueleto y tú este otro genial venga dale ahí duro y me cachis en la mar hemos fallado hemos fallado ese también pasamos el turno a ver si nuestros aliados los aldeanos pueden hacer algo de interés y viene por aquí la nigromante uff uff esto duele esto duele vamos a ver arqueros 10 10 10 todos a 10 de acuerdo en principio a ver un momentín ataca tú a este vayas vayas tú le has hecho daño eso está estupendo nuestro líder falla tú vuelves a fallar esto esto no tiene buena pinta desde luego que no con tanto fallo así no vamos a hacer nada siguiente turno me parece a mí que nuestro líder va a soltar un grito de guerra es que tenemos la estamina muy muy baja a ver vale no puedes lanzar ahora el grito de guerra pasamos el turno menos mal que los aldeanos pues de vez en cuando pues aciertan también y eso ayuda nos acaba de echar la nigromante algo nos acaba de echar algo y desde luego no es bueno para nosotros desde luego que no es que además tenemos aquí unas cuantas penalizaciones vale maldito bien está maldito y este está ralentizado dos puntos de acción menos vaya que maravilla a ver suéltales aquí un un alarido de los que tú sabes mucho mejor les va a hacer falta un poco de ánimos aunque ese grito la verdad casi baja los ánimos más que subirlos y seguimos perdiendo la posibilidad de hacer daño a esta gente 10 todo todo falla todo falla ahí también oye hemos fallado todos queda alguien por atacar tú puedes atacar avanza aquí por lo menos vale menos mal menos mal que uno de nuestros hombres consigue hacer algo en condiciones hasta los aldeanos tienen más suerte que nosotros meditación está recargando aquí el maná la niegromante uff uff que leñazos aquí vamos a perder alguna unidad no sé por qué me da que vamos a perder alguna que otra unidad sí es que sobre todo como acertéis así de esa manera muy mal nos veo oye menos mal menos mal oye eso ha estado bien otro que liquidamos y tú mira en esa dirección no puedes atacar ahora mismo te veo muy mal voy a retirarte a esta posición es que no me apetece andar perdiendo unidades no y tú que puedes hacer 10 no aquí abajo si aciertas nos lo cargamos acertarás tendrá este compañero más suerte más daño si le puede hacer vale pues no he dicho nada la niegromante 50% de posibilidad de impacto pues sí había más posibilidad de impacto pero hemos errado el tiro venga vamos a continuar siguiente turno hemos liquidado este bueno lo han liquidado nuestros aliados los aldeanos nuevo embrujo que nos lanza la niegromante nuevo golpe que recibimos por parte de este esqueleto 45 me vale pero erramos puedes atacar aquí las estas un golpe por lo menos lo intentas pero no con mucho éxito todo se ha dicho 55% bien bien no va mal la cosa por favor avanza tú por aquí ahí no te puedes meter porque te vas a calentar demasiado los pies así que venga ven por aquí tú Mikachis has fallado de nuevo tenemos alguien disponible para atacar por aquí 45% venga fallas el tiro pues vamos a ir avanzando con estas otras tropas alguien que pueda mover tú podrías mover a esta posición nada quédate donde estás mirando además hacia allá bien siguiente turno tenemos aquí a los aldeanos que están intentando hacer su trabajo y la verdad con bastante éxito todo se ha dicho uy hemos perdido aquí un soldado vaya la cosa no pinta bien en este sector nada nada bien vale hemos acabado con este esqueleto pero nos ha llevado por delante fijaos dos espadachines y eso no está nada bien la verdad es que no vamos a ver siguiente unidad que pueda mover tú por aquí hay que seguir avanzando nos vamos a poner ya alcance encárala por favor a ti no te puedo reorientar ya tienes consumidos todos los puntos en cambio a ti si te puedo traer hasta aquí arriba a ver un momentín antes de hacer más cosas vale venga para aquí arriba ponte mirando en esa dirección a alguien más que pueda ejecutar algún movimiento nadie turno de los campesinos que empiezan a golpear a la negro amante con sus armas turno de meditación para la negro amante y ahora nos toca a nosotros empezar a repartir mamporros si puedo traerte para acá vale uff bien hombre un disparo con esa flecha muy muy certero que se agradece no esperaba yo tener esa precisión y mucho menos con un arquero pero bueno la verdad es que hemos perdido aquí dos unidades de espadachines la cosa ha estado bastante sangrienta entre que era de noche y que estos seres son bastante peculiares pues oye hemos obtenido una victoria justita justita para qué decir lo contrario puntos de experiencia que sumamos perfecto más monedas de oro que nos van a permitir no sé si resucitar a estas unidades o bien reclutar otras nuevas ahora lo vemos y tenemos un cinturón de regeneración proporciona la habilidad de regeneración se lo vamos a poner yo creo que perfectamente a nuestro líder podría estar bien podría estar muy bien a ver si sé que podemos contratar a nuevas unidades ahora le echamos un vistazo a ver si te puedo poner el cinturón genial ahí está y además puedes ascender precisión evasión o estamina vamos a ponerte más estamina en esta ocasión tú también puedes ascender perfecto te vamos a poner en resistencia mágica dos puntitos o bien fortaleza fortaleza vamos por ahí vosotros tú eres de nivel dos pues casi merece la pena resucitarte después de la resurrección la unidad pierde uno de salud uno de estamina y uno de moral venga aún con eso lo resucitamos y contigo pues vamos a hacer lo mismo ahí está son recursos un poco mágicos para recuperar estas unidades pero nos valen mercenarios por aquí disponibles oye tenemos capacidad para meter a alguien más nos va a venir bien una sacerdotisa iluminación ataque mágico bien las unidades pueden moverse en hexágonos de agua anda toma ya pues esto está estupendo y luego tiene por aquí unos ataques bastante bueno ataques unas características bastante particulares muy muy interesantes contra Tataquedas para eso tenemos el dinero tampoco es plan de gastarlo todo de golpe pero nos va a servir de mucha mucha ayuda bueno pues hasta aquí hemos llegado como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en otro vídeo hasta luego boom